Hola a todos los que están bienvenidos a un nuevo video más para el canal chicos y estamos en el set definitivo de Oton Ya que bueno, Oscaritus, Oscar Martínez me pidió este set hace poco y la verdad es que traigo un set bastante interesante así que vamos con ello Empezaremos hablando sobre Oton que la verdad es que es un porterazo, la verdad es que me encanta Y bueno, no he tenido mucho tiempo de digamos subir las técnicas porque la verdad es que he subido solamente la reacción negativa La mano celestial aquí ya tenía subida y el agujero gronco también Pero la mano celestial no he tenido tiempo ya que, o sea, es que si no te iba a tardar muchísimo más en entrar el set Y bueno, ya veis que el rey negro pues tampoco está al máximo pero bueno, yo creo que para hacernos una idea de cuánto va a sacar pues yo creo que está bastante bien La equipación aquí la veis, botas cero para la velocidad básicamente, la pulsera angelical, el colgante de C y lo más importante los guantes que a todos de la noche que son los que más control dan El entrenamiento consiste en dejar el regate al máximo, el control 339 que es lo máximo que alcanza si dejamos la técnica más o menos a 100 Que es lo importante para que no cometa ningún fallo, subimos la rapidez y subimos las suertes Estas son las estadísticas más importantes y las que tendremos que entrenar para que nuestro portero sea un porterazo Ahora vamos a pasar al Miximax de Marque más adulto Bueno, aquí veis las estadísticas y las super técnicas de Marque más adulto que la verdad es que es un Miximax muy bueno Y ya veis que de por sí solamente aprende mejor garantía como técnica útil digamos porque las demás son bastante normalitas Pero bueno, si le ponéis un aire plus para mejorar las técnicas de nuestro portero de aire pues la verdad es que viene muy bien Como es un Miximax no importa la libertad en las estadísticas así que subís todo al máximo El regate a 203 se queda, control 396, rapidez 213 y suerte 178 Una vez que lo tengáis con todo esto y a nivel 99 lo hacéis como Miximax y ya tendremos todo lo que necesitamos Una vez que hemos hecho Miximax las estadísticas de Autumn serían estas Tenemos regate 322 que está muy bien, control 636 que es genial para no ser un best Miximax Rapidez 398 casi 400 es super rápido y la suerte se queda en 352 También si podemos conseguir una ficha de espíritu guerrero para ponerle un espíritu guerrero a Marque La verdad es que estaría muy bien pasárselo pero bueno, como no he tenido tiempo de conseguir una pues básicamente Quiero que sepáis este tipo de detalles que no he podido hacer yo pero que es importante hacerlos Vamos ahora a ver las cifras de las técnicas en orden Primero tenemos la decisión negativa más 3Z que saca 2.304 ganando en afinidad La verdad es que está genial ya es que directamente con esto ya te puedes parar cualquier tiro del juego Porque realmente pocos delanteros sacan más de 1.500 o sea que ya con esto paras cualquier tiro Después la hora celestia sin entrenar ni nada por el estilo saca 1.769 O sea que digamos que sacará unos 2.000 puntos una vez que esté entrenado al máximo Y tener en cuenta que el espíritu guerrero tampoco está al máximo o sea que incluso sacaría un poquito más Mano Celestial X sin ganar en afinidad saca 1.889 que la verdad es que está genial Digamos que ganando en afinidad sacaría pues unos 2.100 y ya si subimos el espíritu guerrero pues sacará 2.200 más o menos Y finalmente el agujero blanco que es su mejor técnica saca 2.824 que con el espíritu guerrero al máximo Lo más seguro es que saque pues unos 3.000 o 2.950 estaría genial sacarlo Y yo creo que ya es que con esto nos podemos ir porque está genial y esto no hay delantero que nos supere Por lo menos en este juego ya que en Galaxy sacan unas cifras mucho más superiores a esta Pero bueno estamos hablando de Chronostone ya sabéis que Galaxy aún no sabemos nada aquí en Europa Pero bueno estamos hablando de Chronostone Así que nada chicos muchas gracias por el vídeo ha sido muy breve pero la verdad es que lleva mucho tiempo sin hacer set definitivos Y no sé no me acordaba muy bien de cómo hacerlo de hecho solo dice uno de Anshimon Que la verdad es que lo tendréis en la descripción porque yo creo que está muy bien y sí que es increíble ese set Y bueno la verdad es que no sé podéis pedirme algún set más no sé cuándo lo haré porque tardo bastante en hacerlos Ya que llevo mucho tiempo sin jugar a Chronostone de hecho ahora mismo estoy jugando más a Inazuma Eleven 1 Y bueno la verdad es que me estoy pasando genial con este juego y no sé Igual retomo un poco Chronostone porque no sé no lo recordaba tan entretenido pero no sé La verdad es que tengo pocos jugadores digamos al 100% y por eso no tengo el set de Autumn al máximo Pero bueno chicos si os ha gustado podéis dejar un like, un comentario, suscribiros al canal si queréis que fuera parte del equipo y nos vemos en más vídeos hasta la próxima Adiós